Música Yo creo que es muy importante porque tiene dos elementos Uno es la complejidad de los fenómenos Que son mucho más difíciles de entender Porque están compuestos por muchos factores Son fenómenos multifactoriales En los que además no conocemos las interacciones O las relaciones de un factor con el otro No es tan fácil como describir la ley de la gravedad O toda una serie de fenómenos físicos Que son, parecen complejos Pero en realidad son muy sencillos Aquí estamos hablando de fenómenos extremadamente complejos Poco conocidos De sistemas de cuya comprensión Aún nos falta mucho por avanzar Por un lado Por otro lado Son fenómenos que tienen que ver Con la sobrevivencia humana Y la sobrevivencia de la vida como la conocemos Transmitir esto de tal manera que la gente se percate De la envergadura De los problemas que estamos enfrentando En el campo ambiental En todos los problemas de cambio ambiental global Cambio climático Calentamiento de la atmósfera Por otro lado Pérdida de los ecosistemas Y la biodiversidad Y por lo tanto La erosión de la trama biológica Que nos sostiene a todos en este planeta Este Es realmente una enorme importancia Porque finalmente Esos dos problemas Surgen de una cuestión de comportamiento humano Que comemos Que vestimos Que compramos Como consumimos La inteligencia con la que consumimos Son los generadores directos De los problemas que estamos viendo ahora Si no hay una comprensión De la severidad de los problemas que tenemos No hay manera de esperar que la gente cambie Su manera de actuar Y su comportamiento Entonces ¿Cómo se transmite esto? ¿Y con qué eficacia podemos Darle a la gente Información creíble Accesible Comprensible Interesante Este Yo creo que voy a determinar mucho La capacidad de Comprensión de la gente Para cambiar En su manera de ser En su vida diaria En la vida diaria De cada uno de nosotros A nombre De la Asociación De Museos de Ciencia y Tecnología ASTEC La Fundación FIORCLUS Y la UNESCO Y desde luego Del Museo Interactivo de Comunidad Gracias por Me da mucho gusto Estar con nosotros Gracias Música 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 Gracias por ver el video.